Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer flan de galletas maría en microondas. En solo 10 minutos vais a tener un postre delicioso con el que os sorprenderéis a todos nuestros invitados. Espero que os guste mucho. Como siempre al final del vídeo os dejo la lista con todos los ingredientes. Nos vayáis que empezamos ya con la receta. Primero vamos a caramelizar el fondo y las paredes de un molde apto para el microondas con caramelo ya preparado. Este molde que estoy utilizando tiene un litro de capacidad. Para hacer la mezcla del flan solo tenemos que echar todos los ingredientes en un recipiente. Las galletas las troceamos un poco con las manos para que sean más fáciles de triturar. Cuando tengamos todo, batimos con una batidora de mano hasta que todos los ingredientes estén totalmente integrados y nos quede una mezcla líquida y sin trocitos de galleta. Una vez que lo tengamos listo, vertemos esta preparación dentro del molde. Para no remover demasiado el caramelo, la vertemos sobre el reverso de una cuchara para que caiga más suavemente. Hecho esto llevamos el molde a microondas. Lo ponemos a media potencia, entre 500 y 600 vatios, y programamos 10 minutos. Pasado este tiempo, sacamos el flan del microondas y dejamos que enfríe a temperatura ambiente antes de meterlo al frigorífico. Lo refrigeramos durante 3 horas aproximadamente. Pasado este tiempo, ya lo tendríamos listo para desmoldar. Pasamos un cuchillo alrededor del flan para que se despegue de las paredes. Luego ponemos un plato sobre el molde y lo volteamos. Retiramos el molde y ya tendríamos nuestro facilísimo y delicioso flan listo para servir. Yo lo voy a complementar con trocitos de galleta maría y más caramelo líquido, pero vosotros lo podéis decorar al gusto e incluso dejarlo así. Si te ha gustado esta receta, dale a me gusta, déjame tu comentario y comparte en tus redes sociales para que tus familiares y amigos también puedan hacer este flan. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!